¡Hola a todos! Soy AIMSTAYS y os doy la bienvenida a un nuevo vlog. Anoche, por fin, después de muchos meses esperándolo, llegaba el momento de que Nintendo lanzara el primer Direct de 2023. Solo un par de días después de la reunión financiera de Nintendo, Nintendo se preparaba para mostrarnos las novedades que vendrían durante la próxima primavera y verano de 2023. Y llega el momento de conocer cuáles fueron y cómo repercutirán en el canal. Bueno, no es que vaya a haber mucho, porque tendré que comentaros algunas cosas. Pero antes de continuar, mañana tenemos por fin uno de los vlogs más increíbles que llevo preparando durante meses. El especial del tercer aniversario del Cazador. Con la friolera de más de una hora de historia del programa. En lunes tendremos el programa del Splatfest del chocolate. ¿Quién ganará? ¿Ganará el chocolate puro, el chocolate con leche o el chocolate blanco? Eso ya se verá. El martes 14 tenemos el especial de San Valentín dando caña en Fortnite. ¡Las que el de Sloth! ¡Yay, yeay, yeay! Y muchas, muchas más cosas os esperan. Estoy preparando bastantes gameplays nuevos, lo que pasa es que tengo una desorganización completa. Pero bueno, suscríbete, activa la campanita, dale like, dale comentario, usa el botón Superthanks para aportar a nuevos proyectos del canal. O también puedes hacerte miembro por 0.99 y disfrutar de contenidos exclusivos cada cierto tiempo. Como el unboxing de la edición limitada de Fire Emblem Engage en 1080p. Y se vendrán cosas muy buenas para los miembros del canal próximamente. Pero ahora llega el momento de ver cómo fue el Nintendo Direct de anoche. Eso sí, el Direct empezaría un poquito tarde para mi gusto, a las 11 de la noche. Encima miércoles, que es el día del estreno encima del Círculo de los Famosos. Blog cuyo primer resumen semanal podréis ver en solo un rato en el canal. No os lo perdáis. A las 11 de la noche empezaría con la cortinilla de Nintendo Direct. Y veríamos por primera vez las imágenes de Pikmin 4. O sea, empezar el Direct con algo que es una franquicia más de nicho, como dicen. Que mira que tiene buen rollo, pero no se eligió un buen inicio. Claro que las cosas buenas se vendrían después. Tras ver las imágenes de Pikmin 4 y ver que el 21 de febrero, digo, el 21 de julio de 2023 saldría a la venta. Ya empezaban a salir los primeros titulares. Por supuesto, os voy a dejar claro que no tengo interés en Pikmin. Perdonadme, pero no tengo ningún interés en Pikmin. Y empezaría en la primera tanda de titulares. En las que incluiríamos juegos como Samba de Amigo Party Central. O, por ejemplo, Willow Katamari Rayroll Plus. Con además anuncio de que el anterior Katamari saldría como juego de Nintendo Switch Online en unos días. Y ya entonces empezaríamos a ver algunas noticias importantes. Entre ellas, Splatoon 3, pase de expansión. Dividido en dos capítulos. Cromópolis y una nueva historia bastante interesante. A ver, ¿dónde estaba? Es que ya sabéis que a veces el guión tiene lo que tiene. ¿Dónde está? Tendrá Cromópolis y luego la segunda parte llamada... La cara del orden, muy conectada a Splatoon 2. La primera parte en primavera y la segunda en 2023, por 25 euros. Seguramente me haga con el pase, pero cuando haya fechas. Disfrutaré de Cromópolis, por supuesto. Y también haremos el gameplay de la cara del orden. Eso no lo diréis. Y por fin también teníamos la fecha de salida de Advance Wars 1 Plus 2 Reboot Camp. El regreso triunfante de Advance Wars remasterizado con la colaboración de WayForWare. Y un estilazo anime épico. Que como ya sabéis, se retrasó el año pasado debido a los sucesos que estaban ocurriendo en ese momento en el mundo. Ahora ya tiene fecha de salida para el próximo 21 de abril de 2023. Como ya sabéis, el juego estaba listo para ser distribuido en tiendas. Y ahora ya está listo para salir el 21 de abril de 2023. Y han empezado las reservas. También hemos visto nuevos detalles de Bayonetta Origins, Ceresan de los Demon. Y también de Kirby's Return to Dream the Land Deluxe. Aparte de nuevos detalles de los fases de expansión. Tanto de Xenoblade Chronicles 3 como de Fire Emblem Engage. Que podrían haberlo incluido en la versión limitada, maldita sea. Pero se hubiera subido el precio. De 100 a por lo menos 130 euros. Nintendo. Y entonces, habría también después detalles más, 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 más buenos. Llegaban los juegos de Game Boy y Game Boy Color a Nintendo Switch Online. Además de Game Boy Advance para los usuarios de Nintendo Switch Online con base de expansión. Sí, yo no toqué mucho los de NES y Super NES. Los mostré, pero luego se me olvidó continuar la cosa. Pero tranquilos. Que mañana o el sábado podréis ver los juegos de Game Boy y Game Boy Color de Nintendo Switch Online. Haremos como no el gameplay español y el gameplay japonés, aunque dudo que haya muchas diferencias. Pero la verdad, Nintendo Switch Online nos trae un montón de juegos de Game Boy y Game Boy Color para los usuarios del paquete estándar. Por lo que ya empieza la preservación de estos juegos, ahora que se acerca el cierre de la eShop de Nintendo 3DS. Es el próximo 27 de marzo de 2023. Y se han anunciado hasta juegos como el Pokémon Trading Card Game para la versión, el primero. Recordad, el número 2 solo salió en Japón. Aunque eso sí, voy a revisar. Solo ese de momento. Pero es posible que en Japón lancen el otro. Imagino que lanzarán con textos en japonés. Y Game Boy Advance para el servicio de expansión saldrá, ha salido ya con 6 juegos. El Super Mario Advance 4, Super Mario Bros. 3, con los niveles del E-Reader. Que actualmente, hasta ahora solo se podía en Wii U. Y ahora podrán disfrutarse en Switch. Wild Reware Inc. Mini Game Mania. Kuru 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 Rin. Mario Kart Super Circuit. Mario Luigi Superstar Saga. Y Zelda Mini Cup. Ahora bien, yo traeré los juegos de Game Boy y Game Boy Color. Ya sabéis que yo no me voy a cambiar al pase de expansión. Digo, a la versión con expansión. Ya es suficiente que pago 35 euros al año por la suscripción online para 3 regiones. No voy a pagar la expansión 70 euros. Lo siento. Miren que podría así poder jugar a Mario. Además, que al fin y al cabo tengo el Mario Luigi Superstar Saga de Nintendo 3DS. Y nuevecito. El estreno será muy pronto. También veríamos algunos titulares de juegos como Octopath Traveler 2. Con una nueva demo disponible. La nueva actualización de Disney's Illusion Land. Y algo que nos dejaría piedra a todos. Metroid Prime Remastered. El juego original de GameCube saldría para Nintendo Switch remasterizado. Y no habría que esperar nada. Saldría el mismo. 8 de febrero. A la venta en formato digital por 40 euros. Con una salida posterior en físico el 3 de marzo de 2023. Justo en el sexto aniversario de la Nintendo Switch. También se darían detalles de los Etrian Odyssey Origins Collection. Los 3 primeros juegos remasterizados por 80 euros. Sea of Stars. El 29 de agosto. Que saldrá y con una demo ya disponible. Y por supuesto tendríamos cositas bastante interesantes. Como el retorno de Ghost Trick, el detective fantasma. Remasterizado. Pero lo más importante que se daría esa noche, aparte de otra cosa. Es el triunfante retorno de Level 5. Tras cesar sus operaciones en Occidente el pasado 2019. Level 5 vuelve a Europa y Estados Unidos con nuevos juegos. El nuevo Fantasy Life. Decapolis. Una nueva IP. Y el más importante de todos ellos. A ver, ¿dónde estaba? El Profesor Leighton regresa. Con el Profesor Leighton y el nuevo mundo de vapor. La verdadera séptima entrega del Profesor Leighton. Que además ya tiene un puzzle disponible online. Ahora sí, tendremos que buscar a un nuevo actor de doblaje para el Profesor Leighton. Como ya sabéis, hace unos meses el actor de doblaje del Profesor Leighton falleció. Ahora habrá que ver a qué actor elegimos. Tenemos una gran variedad. Podemos elegir a alguien genial. O no. Todo depende de las decisiones. También tuvimos algunas novedades entre ellas. Algunas novedades japonesas. Déjenme ver. Como Atelier Marie. El remake del primer Atelier que llegará próximamente a Nintendo Switch. Además, también tendremos juegos futuros en el online de Golden Sun y F-Zero. El remake de Patenkaitos 1 y 2 en HD. O por ejemplo, más juegos exclusivos para Japón de momento. Como son Momotaro Denseksu de Third Spins with Hope. El nuevo juego de la saga Momotaro Denseksu. WSFB Baseball Pro. Que ya está disponible. Y también para Europa. O el juego Natsumon 20th Century Summer Vacation. Muy al estilo del último de Sinshine. También tendríamos nuevos detalles de Master... Digo... De... De... A ver cuál era el título. De Master Detective Archive's Rain Code. Que llegará el 30 de junio a Nintendo Switch. El nuevo juegazo con unos gráficos épicos del creador de... Ya no puedo evitarlo. Y también Disney's Illusion Land. Un nuevo juego de Tron y un Fashion Dreamer del estilo New Style Boutique. Pero ya quedaba el último anuncio. Y aquí es donde todos los espectadores estaban deseosos de oír. Las novedades de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Con un épico trailer, primeras escenas jugables... Y encima una novedad única desde hace años. Breath of the Wild se caracterizó por tener voces. Excepto Link. Pero estaban en inglés. Y por primera vez vamos a tener doblaje castellano. Aparte también de doblaje en español latino. Y la verdad... Oír las voces del juego... Es tan genial. No soy fan de Zelda. Pero también se anunció... Una edición coleccionista de 130 euros. Y un Amiibo nuevo de Link. Me niego a hacerme con la edición de coleccionista ni con el juego. Pero el Amiibo me lo voy a llevar sí o sí. Pero queda un detallito. ¿Qué voy a traer de estos juegos? Aparte de los de Game Boy. Os traeré el de Béisbol. Que vale un euro. Pero de los demás puede haber dudas. Hay un poco de futuro incierto. Ya que en estos últimos meses... Si seguís el canal... Sabéis que he hecho una acumulación excesiva de videojuegos. No he podido extender más del 40% de ellos. Y creo que va siendo hora de empezar a poner frenos. Tengo videojuegos acumulados... Y muchas cosas para traeros. Eso sí... En Advance Wars... No os liberáis ni uno. Pero en general... Quiero intentar bajar mi ritmo de videojuegos. Al menos... De momento. Si las cosas van bien, además... El próximo noviembre o en otoño... Tengo el plan de hacer el viaje a Japón. Y sé que ahí voy a cometer un despilfarro absurdo. Así que por ahora... Creo que hay que tomarse las cosas con calma. En el día de salida puede que no. Pero... Puede que en el futuro... Añada alguno de estos juegos a mi lista. Pero ahora mismo... Hay que centrarse. Ya estáis notando que Danganronpa S y Anodder Episod... Cubren bastante tiempo de mis... De mis videos. Junto a Fire Emblem Gage, Pokémon Escarlata... Y Splatoon 3. Y tengo pendiente introducir... Algunos juegos nuevos. A ver, ¿dónde estaba? ¿Dónde lo metí? El primero de ellos será este. Kirby Planet Robobot. Que si no... Que si quiero intentarlo... Podría meterlo este mes. Junto a Bayonetta 1. Pero... Ahora mismo... A pesar de que las emociones son buenas... Ahora mismo estoy ahí. Y todavía se ve... Y todavía queda en cuenta... Que queda la traca... La traca final... El próximo 25 de mayo... En Adrián Styles. Bueno... 26... Y eso... Va a ser... Épico... Así que... Bueno... Eso es todo. Espero que os haya gustado este nuevo vlog... Sobre el Nintendo Direct... De este día... 8 de febrero de 2023... Y nos vemos muy pronto... Para nuevos vlogs... Incluyendo... El primer resumen semanal... Del Círculo de los Famosos. ¡Chao!